HCH Policial Muchas gracias, de inmediato resumen de hechos policiales en Tegucigalpa, Comayagüela y sus alrededores. Familiar retiraron de la morgue el Ministerio Público, el cuerpo Francisco Alexis García de 27 años de edad, asesinado anoche en Comayagüela, específicamente en la colonia Flor Número 1. Según el informe preliminar, de al menos unos 25 disparos, liquidaron anoche al ayudante de Albañil, que se encontraba platicando en una esquina y con unos amigos en la conflictiva colonia Flor Número 1, en el sector norte de Comayagüela. De acuerdo al escueto informe policial, el joven después de una jornada laboral salió de su casa de habitación a platicar con unos conocidos. Al grupo de jóvenes se acercaron dos sujetos que, tras varios insultos, apartaron a García para luego dispararle en reiteradas ocasiones con arma larga. Luego de asegurarse que le habían quitado la vida a su víctima, los pistoleros huyeron del lugar con rumbo desconocido. Hoy, los restos del malogrado obrero fueron retirados de la morgue capitalina por sus respectivos parientes. La dirección policial de investigaciones dieron captura a dos supuestos miembros de la pandilla 18, a quienes se les decomisó varias armas de grueso calibre. La operación fue dirigida por fiscales del Ministerio Público y agentes de la dirección policial de investigaciones en una vivienda que, previamente, estaba identificada por autoridades después de haber recibido varias denuncias anónimas en la colonia Estados Unidos. Los detenidos y los decomisados fue remitido a la fiscalía de turno. Tras un allanamiento con orden judicial en una vivienda ubicada en el Valle de Amarateca, específicamente en la aldea de Támara, la Policía Nacional, a través del Departamento de Delitos contra la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones, detuvo a un supuesto integrante activo de la estructura criminal denominada Pandilla 18. Al sospechoso de 34 años de edad, originario y residente en el lugar de la detención, se le cumplieron varios expedientes investigativos, por supuesta participación en delitos de homicidio, asesinato, extorsión, robo de vehículos y tráfico de droga. Al momento de la detención se le decomisó un arma de fuego tipo revólver, una bolsa transparente conteniendo en su interior, hierba seca, supuesta marihuana, 27.000 lempiras en efectivo, en diferentes denominaciones, producto supuestamente de la extorsión, venta y distribución de droga. La Dirección Policial de Investigaciones remitió a la hora detenido a la Fiscalía de turno. En otras operaciones, la Policía Nacional, mediante vigilancia y seguimiento, reportó la captura de dos ciudadanos sospechosos del delito de exportación ilegal de armas y facilitación de medios para el tráfico ilícito de droga. La acción policial se realizó por agentes asignados a la Dirección Nacional de Projeción y Seguridad Comunitaria en la unidad metropolitana número 3, en la colonia Monterrey de esta ciudad capital. Uno de los sospechosos de 28 años de edad es jornalero, originario y residente en el lugar de la captura, al que se le decomisó un arma de juego tipo pistola, un cargador metálico con cinco proyectiles, una bolsa plástica conteniendo en su interior 30 envoltorios de hierba seca, supuesta marihuana, un celular. El segundo detenido de 23 años de edad es jornalero, también originario del lugar donde se capturó y se le decomisó lo siguiente evidencia, una bolsa plástica conteniendo 35 envoltorios de hierba seca, supuesta marihuana, 260 lempiras en diferentes denominaciones, supuestamente producto de la venta de droga. Son 65 carrucos de supuesta marihuana, un arma de fuego calibre 9 milímetros con cinco proyectiles sin percutir. ¿Y el dinero cuánto suma ese producto de la supuesta venta? Anda aproximadamente unos 2.400 lempiras en efectivo, lo que es la droga, y 265 lempiras en efectivo en billetes de diferentes denominaciones. Cabe mencionar que también se les decomisó un teléfono celular, con el cual ellos coordinaban lo que es las diferentes acciones ilícitas que realizan. La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina reportó la captura de varias personas con órdenes de captura en diferentes sectores del país. En el sector de Cedros, Francisco Morazán, aldea quebrada grande, donde la población había identificado a tres personas extrañas a la zona, que estaban refugiadas en una estructura provisional, en una vivienda en condición de abandono. Según la información que se maneja, que estos individuos estaban formando células delictivas para cobrar, ocasionar delitos como el flagelo de la extorsión, el sicariato, la venta de distribución de droga, entre otros delitos conexos. Al momento del allanamiento que fue realizado por nuestra Policía Nacional y personal de la DPI, se les ha decomisado tres armas de fuego de fabricación artesanal, conocidas como chimba, también un arma de fuego, una pistola calibre 9 milímetros, dos libras de marihuana, varios envoltorios conteniendo supuesta cocaína, y un total de aproximadamente unos 25, 30 puros de marihuana que han sido decomisadas en operación. Esta es una persona que tenía órdenes de captura pendientes relacionados con homicidios, un aproximado de tres. Esta persona se le venía dando seguimiento desde el año pasado, con diferentes delitos en operaciones interinstitucionales a través de nuestras Fuerzas Armadas, Fuerza Naval de Honduras, Fiscales, Policía Nacional. Se le ha dado detención a un ciudadano de nombre conocido con el alias El Titi, que era conocido como el despiadado de 25 años. Esta persona, al momento que se le hizo vigilancia y seguimiento, se refugiaba en tres cuevas, que están prácticamente enfrente de la isla, y es ahí donde se le ha decomisado lo que son algunas armas, algunas prendas de artículos robados, de igual forma algunas supuestas puntas de cocaína y droga, como parte de las operaciones que se han venido realizando. Ha sido detenido y es considerado uno de los más buscados del Departamento de Islas de la Bahía, gracias a la información que se ha procesado y al trabajo en coordinación en el marco de la Operación Morazán Fusina. Cinco personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito en la carretera del sur, entre un bus de la ruta interurbana y un tanque cisterna. El accidente se registró en el kilómetro 22 esta mañana. El bus se trasladaba desde la ciudad de Choluteca, Tegucigalpa, y el tanque cisterna en vía contraria. La unidad de transporte de pasajeros resultó con la parte frontal derecha afectada en su totalidad, mientras que el tanque cisterna una parte del compartimiento. El bus quedó dentro del solar de una casa, mientras que el tanque cisterna quedó atravesado en la carretera. Los heridos fueron asistidos por paramédicos de la Cruz Roja y fueron trasladados de inmediato al hospital escuela. Medicina Forense reportó el levantamiento del cuerpo de Ari Yosadad Rodríguez Martínez, 34 años de edad, residente en la colonia Alto del Barque, sector sur de la capital, donde fue encontrado sin vida dentro de un cuarto. Según se conoció, Ari Yosadad era alcohólico y en los últimos días presentaba un comportamiento difícil de controlar. Los familiares estuvieron platicando ayer y la sorpresa fue encontrarlo este mediodía sin vida. HCH Televisión Digital, una empresa socialmente responsable, y la fábrica de ataúdes Josué 1-9, ubicado en Nomas del Norte, donaron el ataúd a esta humilde familia de escasos recursos económicos. En Josué 1-9 pensamos que hay que trabajar de la mejor manera, con calidad, estilo y precio. Y aquí estamos colaborando siempre con HCH, ya llevamos casi cuatro años en este tipo de donaciones, ayudando a las personas que más lo necesitan. Gracias a las personas que confían en nosotros, nos siguen en la página de Facebook de ataúdes Josué 1-9 y nos vienen a buscar aquí en la zona de Lomas del Norte, donde estamos ubicados, trabajando para ofrecerle un producto de calidad. Los teléfonos, pues ya saben, pueden buscarnos en Facebook como ataúdes Josué 1-9 y en los teléfonos 95, 96, 33, 52, 98, 29, 16, 87 y 22, 01, 47, 53. Y todos los clientes que confían en nosotros nos ayudan a poder ayudar en estos casos de emergencia. El cuerpo de Ari Yosadat Rodríguez fue retirado de la morgue capitalina por sus familiares. Para HCH Noticias, con imágenes de José Bosteguera y la edición de Norman Orellana, les informó Nelson Sorto. HCH Policial